Y a propósito de este tema Vial, amigos televidentes, a continuación vamos a dialogar con María Cristina García, perdón, ella es presidenta de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad. María Cristina, bienvenida, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Veíamos dos noticias, una con respecto a la vía Cuenca, giró un pasaje destruida que ya no es necesario ni siquiera un mantenimiento, sino es una reconstrucción si se quiere dar la utilidad necesaria. Vemos problemas en la vía Cuenca-Moyeturo, que ayer también lo reseñábamos, 11 puntos que son complicados para poder circular, sumado al tema de la variante, sobre todo en la ruta Cuenca-Goyaquil, que no está abierta. Problemas en la vía Chicti-Guarumales-Méndez. ¿Qué pasa con la Vialidad? Todavía no tenemos ninguna respuesta. ¿Qué opinan ustedes? Y obviamente, pues, ¿qué ha resultado de lo que se ha hecho hasta ahora? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, estimado Hernán, por su invitación. Pues, estamos en las mismas que estuvimos cuando empezamos toda esta lucha por la vialidad. Empezamos a alzar la voz por la vialidad en el mes de enero de este año. Y, como usted bien lo describe, de las noticias que escuchamos, seguimos prácticamente en las mismas. Estamos en espera hoy de que el gobierno, como prometió el señor ministro, venir en estos días, a los quince días de que las autoridades locales presentasen su propuesta. Entonces, esperamos que en esta semana contemos con la presencia del ministro de Ubras Públicas para que nos diga en qué hemos avanzado en el tema vial. Pero siempre preocupados, siempre estamos monitoreando un poco que realmente la conclusión de todo esto es una falta de mantenimiento, una falta de mantenimiento preventivo, y más preocupados aún en que se nos viene el fenómeno del niño, que según los pronósticos va a incrementar el tema de la lluvia. Y eso es lo que a nosotros nos daña sustancialmente en el tema vial. El agua que no está bien dirigida, que no está bien controlada, obviamente va a causar daños muy grandes en el tema vial. Entonces, sí estamos preocupados, justamente nos vamos a reunir en estos días ya con la asamblea nuevamente para ver qué otra acción se puede tomar, qué se va a hacer respecto a la situación que estamos atravesando y la que se nos avecina con el tema del fenómeno del niño. Ahora, arquitecta, dos ministros, al menos los dos últimos que ya pasaron por el Ministerio de Transporte y Ubras Públicas, declararon emergencias en estas vías, pero no ha habido ningún resultado. ¿Se ha conversado si es que obviamente están avanzando, han continuado con el tema de los trámites, por lo menos burocráticos, para avanzar y poder empezar a trabajar o ni eso? Bueno, no nos hemos podido reunir con las autoridades y conocer a fondo como asamblea cuáles son la propuesta concreta que ellos hicieron. Lo que nos hemos enterado es en las noticias que hablan sobre el tema del peaje, sobre las proyecciones que ellos tienen para para lograr la rehabilitación. Pero de ahí no tenemos ningún otro tipo de respuesta ni ningún otro tipo de adictividad en cuanto a las respuestas que el gobierno nos dé en el tema vial. Lo que sí podemos partir de que las promesas hechas del último ministro, de los 100 millones, de los 30 millones, de los 95 millones, eso no existe. Nada de eso. De los 8.1 millones apenas se logró contratar una de las cuartas, creo que si no estoy mal, de 1.6 millones, que entendemos que está en días de firmarse el contrato, a pesar de que los plazos ya se vencieron desde el 25 de mayo, que debía haberse ya adjudicado y firmado el contrato. Hoy día le escuchaba en alguna emisora a la señora gobernadora que en el mes de agosto van a dar inicio a estas obras. Es una cosa tan pequeña la que nos están dando, que si bien es necesaria esta vía de las mujeres de piedra al puente Juan Garcucho, pero no soluciona el tema vial de conectividad con el oriente, con Loja, con Machala, con Guayaquil, eso no nos soluciona. Entonces sí estamos realmente preocupados y realmente hasta decepcionados, diría yo, de las pocas respuestas que tenemos. ¿Hay tiempo para conversar con este gobierno o ya no? Bueno, por lo menos que se cumpla en lo poco que nos ofreció. Ofreció rehabilitar el contrato de la MediGi-2CIOC, que se dio de baja, ofreció también 25 millones para una vía, 18 millones para la otra, del tema del préstamo por el Banco Mundial. Por lo menos que eso dejen habilitando y dejen ya en contratos y en aplicación por lo menos eso. No creo que haya tiempo para más, pero yo creo que por lo menos eso este gobierno debería cumplir. Y estamos también como asamblea, hemos hecho extensiva una invitación a los candidatos a presidentes para poder conversar exclusivamente el tema vía. ¿Cómo van ellos a afrontar un problema que no es de dos años ni del último feriado, como siempre le he dicho, sino es un problema de abandono que ha tenido la actual y la región desde hace muchísimo tiempo? No da respuesta. Tampoco se pronuncia con respecto a la petición de la prefectura y la alcaldía con respecto a la posibilidad de, no sé cómo llamarlo, la delegación, lo llaman ellos, o la desconcentración del tema vial. La delegación administrativa de competencias que nosotros le habíamos pedido, propuestos y son ellos quienes tienen que asumir su responsabilidad y entendemos que la harán en función de sus medios, hasta dónde pueden extenderse en sus actividades y en sus presupuestos. Pero entiendo yo que el plazo se cumple esta semana, esos 15 días, que el gobierno tendrá que decir sí o no a la propuesta que las autoridades han realizado sobre este tema. ¿Es el único camino o si hay opción de que se nos atienda desde el gobierno nacional? A ver, ahorita esta es la propuesta que está latente sobre la mesa, son las cartas que están echadas en este momento. De ahí usted sabe que la exigencia de la Asamblea es una emergencia vial integral, global, no es solamente la cuenca Molleturo y la cuenca Girón-Pasaje, vías de altísima importancia, pero no son solamente estas las que necesitan, son las del oriente y el resto de vías que también necesitamos. Entonces, yo pienso que los planteamientos que estamos haciendo a los candidatos es justamente ese, cómo van a afrontar el tema global. Y esperemos que este modelo de gestión que están planteando las autoridades sea realmente un modelo que pueda ser luego, al final del día, aplicado a las otras vías del azuario. La única forma es de que nos permitan a los azuarios administrar las vías del azuario. Bueno, Cristina, muchas gracias, muy amable, gracias por acompañarnos. Gracias, María Cristina García, presidenta de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad. Tres horas con treinta minutos.